Hace un ratito, Yanela Aguirre nos ha recordado en el reporte desde el Rima la cantidad de extorsiones. Es decir, la propia policía dice que hay 12.700 extorsiones denunciadas entre enero y septiembre, denunciadas, o sea, de las que se tiene conocimiento en el caso del transporte. Los estudios nos dicen que lo que se denuncia es el 17%, la cifra negra de no denuncia está en 83%, lo que quiere decir que, según esa información, habría 75.000 hechos de extorsión. Está ahora en nuestros estudios para conversar sobre lo que está pasando y sobre la creación de este grupo especial y sobre el reclamo. Es decir, ha sido muy lúcido Héctor Vargas, dirigente de parte de los transportistas, una agrupación muy grande, representa más de 5.000 vehículos. con respecto a este tema del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Es decir, que esto requiere una respuesta multi-institucional. Está con nosotros Luis Herrera, él es un especialista en seguridad, ha sido asesor en el Ministerio del Interior, ha participado en la elaboración del famoso Plan Mariano Santos. Y no sé dónde lo tienen guardado, por ahí debe andar. Bienvenido. Sean Lóquer, buenos días. ¿Qué opinión le merece, Luis, la manera como se está...? Primero, esto que está pasando. Es decir, esta explosión de indignación con el paro de los transportistas, que podría ir para peor si no tienen respuestas prontas. Sí, claro. Este es el punto final de todo un proceso. No es que la extorsión recién llega al sector transporte. Ya en el 2019 se calculaba que el 40% de las empresas de transporte estaban sujetas a actos de extorsión. Lo que ha pasado es que se viene incrementando y agravando, y sobre todo la ferocidad en materia de este élite. Y como bien se ha señalado, estamos hablando de que en Lima Metropolitana existen aproximadamente 23.000 buses formales. Y se estima que de cada 1.000 ciudadanos hay 25 vehículos dedicados al transporte. Entonces, estamos hablando de un tamaño de mercado ilegal aproximadamente de 6.500 millones de soles que se mueven anualmente en el sector transporte, de lo cual el 1, 2, 3 o 4% está yendo al delito. Ese es el tamaño. Entonces, cuando esto afecta a la economía, porque como sindicado, mil soles diarios que pierde un bus. 5.000 buses han dejado de trabajar hoy día. Son 5 millones de soles, 10 millones de soles que dejan de entrar al consumo diario. Entonces, el gran problema que existe en estos momentos, señor Lugar, para que la ciudadanía lo entienda, es que el gobierno se resiste a aceptar que el problema hace rato dejó de ser un problema policial. Este es un problema de seguridad nacional. Y, por tanto, hay que enfrentarlo de esa manera. Por ejemplo, yo escucho hablar mucho del tema este del Consejo de Estado. Pero hay que entender las instituciones como son. El Consejo de Estado no existe. Es un entelequia de los presidentes de los poderes públicos que se reúnen, pero no tiene capacidad legal para imponer. El único sistema que tiene capacidad legal para tomar decisiones e imponer decisiones es el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, previsto en el artículo 118, numeral 14 de la Constitución, que por mandato constitucional es precedido por la presidencia de la República. Es ahí donde se tiene que llamar a las autoridades a discutir. Pero en el año este Consejo se ha reunido solamente dos veces. Y hasta ahora, a pesar de que ya casi hay dos años aprobada la ley para fortalecer la Secretaría de Defensa Nacional, PCM ha hecho oído sordo al tema. O sea, ¿cuál es el problema? El gobierno no conoce, no entiende el problema, y por tanto, al pensar que es solamente un problema policial, politiza la estrategia. ¿Y por qué digo que politiza la estrategia? Porque es show. A ver, Grupo Especial para la Lucha contra la Extorsión, como ha señalado el señor General, ya existe. Está en la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Es lo que yo suponía. Es decir, si estás enfrentando hace rato, usted mismo lo ha dicho, Luis, ya en el año 2019, solo en el transporte, 40% se calculaba que estaban siendo víctimas permanente o eventualmente de extorsiones. Y había policías de la investigación criminal que estaban detrás de las bandas de extorsionadores. Pero claro, o sea, hay investigadores y hay muy buenos investigadores. La división de secuestro y extorsión ya existe. Ahora, lo que pasa es que por temas mediáticos se sale y se dice, vamos a crear un grupo especial. Bueno, quedaría mejor si se dice, vamos a fortalecer la división de secuestro y extorsión, que sería lo correcto. Entonces, ¿por qué digo que la política y la estrategia se politiza? Vamos a contratar 200 retirados para luchar. Cuando por el otro lado el mismo ministerio está presionando para que se apruebe una ley de renovación extraordinaria y quieren sacar a 800 policías de actividad señalando como un criterio que tengan algún tipo de denuncia. Cuando por casualidad los oficiales que están más expuestos a este tipo de problemas son los oficiales de investigación criminal porque son los que tienen contacto con la calle. Y están suscritos a denuncias. Además, yo creo que este punto es muy importante porque en vez de buscar respuestas consistentes como Estado frente a una situación que tendríamos que considerar de guerra porque estamos en guerra contra la delincuencia, lo que se hace es, vamos a crear, y deben estar metiendo una presión sobre la DININCRI para que le capturen un par de bandas de extorsionadores para que el ministro del Interior salga con su... Y de repente hasta Dina Boluarte va a la presentación y creen que con el show ese se acabó el problema. No resuelven nada. No resuelven nada. Por ejemplo, hay grupos... Ya se les fuerza y dicen, vamos a crear grupo greco. ¿Qué es el grupo greco? Es la DINOES, que la movilizan cuando hay problemas. El grupo greco investiga. No, es solamente presencia policial. Entonces, ¿qué pasa? La estrategia desde el punto de vista policial es de fortalecer la inteligencia operativa policial. Y fortalecer la inteligencia operativa va por el lado de la inteligencia propiamente dicho y va por el lado de la investigación criminal. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, Luis, tenemos que ir a la pausa porque no me he dado cuenta, carachos, son 9 y 27 de la mañana. Vamos a la pausa, por favor, y regresamos inmediatamente porque esto es de lo que hay que hablar. Es decir, ¿cuál es la respuesta que hay que dar ante una situación que yo insisto, hay que definir como esto? Estamos en guerra contra la delincuencia y peor aún, estamos perdiendo la guerra. Vamos a la pausa, estamos en exitosa. 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar. Volvemos. Estamos en exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, Canal 34, Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios Luis Herrera, que ha sido asesor en el Ministerio del Interior, es un especialista en temas de seguridad. Vamos a ir con Yajaira un ratito para ver cómo está el paro, ¿no, señora Magariño? Vamos, vamos, vamos a ir, si lo permite Luis, para ver cómo marcha el paro en San Juan del Urigancho esta vez. Adelante, por favor, Yajaira. Nicolás, así es, muy buenos días, información en vivo. Estamos en el distrito de San Juan del Urigancho, sin embargo, ahora ubicados en la zona de Campó, y es que estoy con algunos transportistas de este lugar que se han unido el día de hoy para que puedan exigir, además también a sus demás compañeros dedicados a este trabajo, a unirse para que puedan ir con dirección al Congreso de la República. Ellos han estado parando a varias unidades, obligándolos para que también se unan a ellos y puedan seguir en este paro. Y es que cansados de las extorsiones, empiezan a solicitar seguridad, señor. Hola, señor, ¿qué tal? Bienvenida a Exitosa. El día de hoy ustedes se han reunido a ese lugar para que puedan exigir que muchos más trabajadores se unan a ustedes y marchar por seguridad. Sí, buenos días. Ante todo, creo que el pueblo peruano ya está cansado de tanta delincuencia, de tantos sicariatos. Me parece que estamos peor que el terrorismo, que creo que mueren más que el tiempo de terrorismo que mataban, y creo que estamos inseguros de salir de nuestra casa. No podemos salir seguros. ¿Por qué? Porque ni hay ir al recreo, no podemos ir al restaurante, porque estás comiendo, viene y con tu familia te pueden matar, con asesinato, es el día de los días. En cuanto a solicitud de dinero, ¿cuánto es que pedían por carro, de repente por día, extorsionadores? Bueno, acá en la zona todavía llegaron los mensajes, llegaron los mensajes a nuestros amigos, y creo que somos solidarios ante esa situación, porque creo que el peruano, somos bien unidos ante la situación, somos bien unidos, y creo que el gobierno no hace nada, el ministro también no hace nada, y como dice, dijo que somos el segundo país más inseguro, estamos más seguros, pero creo que el señor, ¿en qué país vivirá? Porque creo que Perú es, creo que hay mucha delincuencia, sicariato. Señor, solamente para saber, ¿cuánto es que en ese mensaje, en esos mensajes que a ustedes les llegaron, cuánto es que les pedían, les solicitaban? No es un término determinado, solo que han llegado mensajes, no dicen la cantidad de cuándo, solo que han llegado mensajes y nada más. Sabemos que han acabado con la vía de al menos cuatro conductores, y es que impresiona esto al no acceder a estos parques. Si no accedemos a eso, nos matan todo eso, y estamos apoyando a los compañeros del Cono Norte nosotros. Hemos observado también que a cualquier unidad de transporte público que pase por este lugar, ustedes se acercan a ellos y les indican que se unan. Estamos haciendo una marcha pacíficamente, estamos votando a los pasajeros y que se den la vuelta y que se unan a nuestro apoyo, nada más. Y otro para recalcar, señorita, en tanto la comisaria de Zárate, no nos ayudan en nada, en nada de lo que es. Más se dedican a los... Campoy está olvidado, se dedican a hacer operativo en la mañana, 7 de la mañana, se dedican a Malecón, Checa, Chichay, Suyo, a mediodía a las 11 de la mañana, en la Cantuta, en la noche a las 6 de la tarde, en la entrada de Campoy, en vez que los policías, que cuiden los transportistas, las casetas, o a los colegios que cuiden, más que todos los niños, también los colegios, en cada colegio, no hay ni una comisaría, la comisaría de Zárate, se dedican a hacer operativo, todos los policías, operativo, operativo, operativo. ¿Se acercaron a denunciar, ese mensaje que había llegado a ustedes? Todavía no han denunciado nada, todavía no llamamos nada, solo se dedican a hacer la comisaría, operativo, operativo, y en los colegios, también están olvidados, todos los transportistas, también están olvidados de nada. Muchísimas gracias señor, Nicolás, es la situación entonces, que tenemos exactamente, desde Campoy, es que es importante resaltar, esta cifra, 12.730 casos, de extorsión, han sido llegados, a las diferentes comisarías, y sin embargo, como el día de hoy, nos acaban de confirmar, hay muchos que tampoco denuncian, porque no les hacen caso, en las comisarías, entonces, es algo que por supuesto, llama la atención, y como observamos, cada unidad de transporte público, que llega hasta este punto, y que tiene de repente, algunos pasajeros dentro, los obligan a bajar, a descender de estas unidades, para que se pueda realizar, de esta manera, prácticamente como un trabajo, entre ellos, y para que se unan, a esta marcha, con dirección al Congreso, de la República, exigiendo, que cesen, las extorsiones, información, para ejitos en Lima, 95.5, la voz que integra el Perú, muchas gracias, y a Jairo, y nos vamos inmediatamente, al RIMAC, los transportistas, entiendo, están dirigiéndose, hacia la Plaza de Hacho, que es lo que está pasando, en el RIMAC, Yanela, cuéntanos por favor, que en estos momentos, se alisan, los transportistas, para marchar, hacia el Congreso, de la República, hay que indicar, que aquí también, se han sumado, otros gremios de transporte, como mototaxistas, colectiveros, carga pesada, y para eso, vamos a hablar, con Marco Antonio Aguirre, desde la Unión de Gremios, de transporte multimodal, del Perú, señor Marco, bienvenido, exitosa, sumándose también, a este paro nacional, claro que sí, cómo no, cómo no, incluirme a este paro, que es un problema, no solamente, ni me callado, es un problema, a nivel nacional, vuelvo a repetir, nosotros, ayer hemos hecho, convocatoria, apoyando a este paro, con Martín, porque no es justo, que diga uno, acá somos, somos todas las modalidades, que afecta a este problema, toda la modalidad, de Perú, lo que pasa, es que muchos no vienen, por nada a la cara, por miedo, acá me están muchos, diciendo no lo hacen, por miedo, yo no te entiendo, pero hasta cuándo, vamos a permitir, este cáncer, señorita, hay muertos, hay heridos, y no solamente, el IMI Callao, hoy, hemos coordinado, con todos los gremios, de transporte urbano, todos, han parado, el 98% de transporte urbano, ha parado, el IMI Callao, ¿qué quiere decir? Que ellos están conscientes, que tienen que tomarse acciones, por eso, que estamos poniendo acá la cara, para ayudar a saber, qué nos responde el Congreso, la Presidenta de la República, y después el Judicial. Señor Marcos, tenemos que estar en semana de representación, los asesores estarían esperando, ¿ustedes van a conversar con ellos? Bueno, yo espero que venga una autoridad, porque con los asesores, no nos va resolviendo el problema, vuelvo a repetir, hoy, todo el Perú, todos los comités, gremios, relaciones, de transporte, están a la espera, de la respuesta de hoy día, si no hubiese una respuesta concreta, ténganlo por seguro, que en el acto de esta semana, va a haber un paro contundente, vuelvo a repetir, la muerte no solamente en Lima, Trujillo está devastado, de tantas muertes, y extorsión, igual en todos los departamentos, hoy vamos a esperar una respuesta, y espero que se hayan escuchado, conjuntamente con el equipo que tengo, porque acá tengo, el gremio de autos colectivos, tengo taxi, tengo mototaxi, quien habla, soy el presidente de toda la comunidad de Perú, pero igual, estamos trabajando en equipo con Martín, para que esto se dé, una vez que hayamos solución. Muchas gracias, ahora vamos a ir con Walter Carrera, usted es de la asociación de transportistas, Azotrani, colectiveros, 200 mil colectiveros, que hoy se ven aceptados, y ustedes me decían, hoy no pedimos solo por nosotros los transportistas, sino por la seguridad en general de la ciudadanía. Sí, obviamente, esta problemática no solo es el transportista, o mototaxista, colectivero, o transporte, el transporte regular, la ciudadanía misma está afectada en este tema de actos delincuenciales, de la extorsión, los ambulantes, la bodega, las tiendas, o sea, está en todo, en todo, en todas las modalidades. Hoy estamos aquí presentes, en esta marcha, diferentes representantes, dirigentes gremiales de todas las modalidades, desde el mototaxista, está el taxista, el colectivero, el transporte urbano, la ciudadanía, y sí, ¿por qué? porque estamos cansados de vivir en zozobra, asustados, ¿qué rutas el día de hoy se han sumado por parte de los colectiveros a este paro? Bueno, son diferentes rutas que se han sumado, o no han salido a trabajar por temor, porque están apoyando el paro, ¿no? El cono este, el cono norte, el cono sur, ¿no? Entonces, este, estamos apoyando el paro, bueno, yo, en calidad de presidente de Azotrani Perú, estoy aquí apoyando, apoyando ahí al convocante, el compañero Martín Valeriano, que es el presidente de Anitra. Muchas gracias, así es, Nicolás, con cajones, que ellos han hecho, en base de, en base de cajas, dos cajones, dos féretros, ¿no? que han, como símbolo de lo que representan las muertes que han habido en estos últimos días a diferentes empresas de transportes, a personas que trabajaban en este rubro y que han perdido la vida producto de estos ataques a manos de los extorsionadores. Esa es la forma con la cual marchan estos dos féretros, se encabezan de alguna forma y simbolizan esta marcha que ya inicia en estos momentos por la avenida Acho, y seguidamente va a doblar para la avenida Bancay y así, y el rumbo hacia el Congreso de la República. Tornamos contigo en esto, Nicolás. No, muchas gracias, muchas gracias por la información, Yanela, y estamos con Luis Herrera. Luis, ¿te puedo tutear, ¿no? Tantas veces te he entrevistado. Por favor. Estábamos diciendo que esta situación, es decir, el tipo de respuesta que se está dando tiene más que ver con el show, el mostrar una foto, pero no está dando resultados. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta situación, Luis? Cambiar de doctrina. Hay que entender que el crimen organizado hoy día es un problema de seguridad nacional y ya no es un problema policial. Hay que incluir al resto de actores que están hoy día de espaldas al problema, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Cada uno de ellos para poder hacer las cosas que se tienen que hacer, identificar, ubicar, capturar, juzgar, encarcelar y expulsar al delincuente. Pero para eso tiene que haber algo principal, liderazgo. Y lo que en este momento no hay liderazgo, no hay capacidad de poder enfocar todo el esfuerzo, tanto de personal, logístico y presupuestal, en este solo enfoque. Lo que tenemos hoy por hoy son esfuerzos dispersos, porque, por ejemplo, en materia de lo que es investigación criminal, la comisaría investiga, la DIPRINC investiga, los grupos especiales se meten en el tema, se crean brigadas especiales de investigación. Entonces, cada uno, hay una dispersión de la inteligencia policial, y entonces eso no va a dar efectos. Entonces, lo que tiene que haber acá es un enfoque específico para fortalecer la inteligencia policial, que recoja también inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia para combatir este problema, porque, como digo, no es un problema policial, es un problema de seguridad nacional, y tiene que participar la Fuerza Armada, tiene que participar en relaciones exteriores, todas estas entidades. Y eso, el único que lo puede hacer es el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, que, como digo, este año solamente se ha reunido dos veces, y que hasta ahora PCM, por ejemplo, me pareció lamentable la declaración del ministro cuando dice que le llama la atención por qué salen nuestros portistas al paro. Pero si los están matando, ¿cómo no van a salir? Por supuesto, los están extorsionando. Y PCM hasta ahora, a pesar que existe la ley, no fortalece la Secretaría de Defensa Nacional. Entonces, estamos desenfocados, no estamos, el gobierno no está enfocado en el problema real, está más enfocado, a mi entender, en sobrevivir y llegar hasta julio del 2026, que realmente resolver el problema inmediato de 34 millones de peruanos, y eso es gravísimo. Claro, porque además lo que llama la atención, que es lo que Héctor Vargas ha llamado esta actitud reactiva, ¿no es cierto? O sea, ocurre un problema, entonces respondes, la gente en San Juan de Lurigancho está agobiada porque matan gente, es decir, cuando declararon en emergencia, solo en ese fin de semana, en esas 72 horas, murieron 15 personas en San Juan de Lurigancho asesinadas. Entonces, ¿qué hacen? Declaras en emergencia, San Juan de Lurigancho, pero no es que esto sea parte de una estrategia, ¿no es cierto? No es parte de eso. Y por ejemplo, en este caso, ¿son los transportistas las únicas víctimas de la extorsión? No, pero los transportistas están organizados y son capaces de hacer lo que están haciendo hoy, decir, hasta acá llegamos, es decir, paramos para que nos escuchen y para que nos den respuesta, pero, ¿qué hacen los bodegueros? ¿Qué hacen los dueños de los pequeños negocios? ¿Qué hacen los conductores de peluquerías, de barberías, de ferreterías, de todo tipo de comercio y pequeño negocio que está pagando extorsiones hoy en el Perú? Dos cosas, o paga la extorsión o cierra, ¿no? Ya los datos nos dicen que este año han cerrado 3.000 bodegas. Todo eso, pues, afecta la economía, porque obviamente la confianza está destruida y estos paros lo demuestran así. Entonces, ¿qué decir? O sea, mire, yo le he dicho que este centro, le hemos conversado, yo he perdido esperanza de que este gobierno realmente haga algo, porque primero veo que no conocen el tema de gestión, y segundo, no tienen el liderazgo para llevar a cabo ningún tipo de estrategia de fondo, ¿no? Yo realmente esperaría solamente que el Congreso de la República tome algún tipo de medida y que rompa, pues, este pacto tácito que parece de no decirse uno y el otro, entre el Ejecutivo y el Legislativo, nada, y por ejemplo, lleve adelante la interpelación del Ministro del Interior y ante estos resultados lo censure, porque un Ministro del Interior no puede estar siendo investigado por su propio sector. O sea, más allá de que el tema se tenga que ventilar en los fueros judiciales, que es normal, porque todos estamos de acuerdo con el principio, de que hay que llevar a cabo el principio de inocencia, el tema es político. No, porque se ha comprometido con Dina Boluarta que le va a cuidar las espaldas y que le va a sacar de encima a Jarvis Colchado. No puede ser que en medio de esta crisis de inseguridad se tomen decisiones con ese tipo de criterios. O sea, yo lo lamento, porque yo le tenía aprecio a José Santibáñez, además, él ha estado sentado acá años, exitosa, indicando a otros ministros del Interior por hacer exactamente lo que él está haciendo ahora, ¿no es cierto? Desde el show hasta la politización del manejo de las decisiones sobre las bajas en la Policía Nacional. Entonces, necesitamos otra gente, Luis. Sí, no estoy completamente de acuerdo. O sea, apellide Santibáñez, apellide como apellide, un ministro del Interior no puede estar sujeto a investigación por su propio sector. Un ministro del Interior no puede agarrar alegremente y decir que va a votar a mil oficiales y va a romper y va a votar la experiencia, que es lo que se quiere. ¿Y por qué? Por un fin político no hay justificación para esa acción, ¿no? Y además no se puede salir con este tipo de medidas de que voy a crear un grupo, ok, la próxima semana van a crear un grupo especial para otro delito y dentro de dos semanas. Pero claro. Es una locura, o sea, lo único que hacemos es desvestir un santo para vestir otro. Claro, ya hace un ratito Yanela Aguirre nos ha recordado en el reporte desde el Rima la cantidad de extorsiones. Es decir, la propia policía dice que hay 12.700 extorsiones denunciadas entre enero y septiembre, denunciadas, o sea, de las que se tiene conocimiento. Los estudios... Los estudios nos dicen que lo que se denuncia es el 17%, la cifra negra de no denuncia está en 83%, lo que quiere decir que según esa información habría 75.000 hechos de extorsión. ¿Qué barbaridad? En el transporte. En el transporte, solamente. O sea, y no estamos hablando de todo lo demás, porque, por ejemplo, en el caso de la minería, ¿quiénes son las principales? Porque en el caso del transporte, no solo son extorsionados los transportistas formales, los transportistas informales también son extorsionados. Y en el caso de la minería, no solo son extorsionados los pequeños y medianos mineros, porque los grandes mineros tienen escudos de protección, ¿no es cierto? Incluso por sus propios equipos de seguridad, sino los mineros en proceso de formalización. De los 86.000 mineros inscritos en el Reinfo, fácil, la mitad están siendo objeto de extorsión en este momento. Y ese es un tema muy importante, porque eso llama a plantear de que la empresa formal tiene que entender que tiene que establecer lazos y ponerse de acuerdo con los componentes informales, porque el informal, por definición, es alguien que quiere parecer. Entonces, lo que se llama la teoría es que cuando nosotros formalizamos, visibilizamos a la persona, y en las zonas oscuras, por definición, quedan las zonas criminales, porque claramente el criminal no quiere que se le identifique en cualquier área o sector económico, sobre todo en el caso de minería o en este tema de transporte, el que fuese. Entonces, es una gran discusión y espero que se abra el debate, sé que se está discutiendo hoy a niveles empresariales, la necesidad de que la empresa formal adopte ya una posición de incorporarse a la vía social y política para enfrentar esto. Y eso es parte de lo que digo, cambiar la doctrina. Nosotros, hoy día, con las herramientas que tenemos, así saquemos mil policías a la calle, no vamos a poder vencer al crimen, porque hoy por hoy esa balanza de lo que es garantismo contra eficiencia de las políticas públicas, está completamente volcada al garantismo. Entonces, hoy por hoy, algo que presumiblemente hace 20 años era positivo, hoy por hoy, ya le afecta a la sociedad peruana. Tenemos que cambiar esto. Y el único que lo puede cambiar es la política. Y el organismo llamado a hacerlo es el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional que preside por Constitución Presidencia de la República. Y ahí es donde se tiene que ver, pues, el liderazgo. El problema es que hoy día no vemos liderazgo. Declarar un estado de guerra, de excepción, y tomar a partir de eso todas las medidas que sean necesarias. El problema es que el Congreso está tomando medidas que en vez de ayudarte a la lucha contra la delincuencia te la hacen más difícil. Así es. O sea, por ejemplo, ahora para hacer un allanamiento tienes que decir, señor delincuente, por favor, me trae a su abogado para poder allanarlo. Es una locura lo que han hecho. Hay que protegerse de ellos, Luis. No, no, pero es que estamos de acuerdo. Ese es el problema político y esperamos que todos... O sea, yo creo que la ciudadanía es inteligente. Todos somos inteligentes, nos damos cuenta y yo creo que todos los partidos que están en el Congreso van a recibir la factura en la votación del 2026 porque lo que están haciendo hoy día... O sea, no puede ser, por ejemplo, que Alianzas por el Progreso que tiene el mayor problema en Trujillo con respecto al tema de la delincuencia diga que no va a apoyar el tema de la interpelación o el tema de la censura cuando es evidente que estamos desportados. Y solamente por un criterio político, no por un criterio de política pública. Pero a la pregunta, a mi entender, hay cuatro cosas que hay que hacer. Primero, hay que cambiar la doctrina. Es decir, hay que declarar abiertamente que este es un problema de seguridad nacional y que ya dejó de ser un problema solamente policial. En segundo lugar, hay que crear una norma de excepción que dure entre 24 y 36 meses para abordar los temas que hemos señalado. Desde la investigación hasta la expulsión del caso de extranjeros y encarcelamiento de los nacionales, pero en un periodo muy corto, muy similar a lo que se hizo en los 90. En tercer lugar, tenemos que fortalecer la inteligencia operativa que incluye inteligencia, investigación criminal, pero eso sí significa personal, o sea, no podemos estar votando al personal, equipamiento, logística, ¿no? Y finalmente, tenemos que, esa estrategia, focalizarla a un solo objetivo. ¿Y cuál es el solo objetivo? Que todo el andamiaje de la inteligencia nacional y de la inteligencia policial trabaje al unísono para la edificación y captura de las bandas criminales. Esas cuatro cosas son las que se tienen que hacer y eso se tiene que hacer desde el mando supremo que es, como digo, el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional. Mientras que no hagamos esas cosas de manera integral y conjunta, todo lo que se haga van a ser simplemente pastillas y que no van a solucionar el problema. Por supuesto. Por supuesto. Y se habla, para terminar, por ejemplo, de la intervención de las fuerzas armadas, las fuerzas armadas pueden ser útiles como un soporte, por ejemplo, para recuperar el control, pienso, el control de la calle, o sea, que la gente no tenga miedo de salir a la calle, y para eso hay que hacer todo un sistema de patrullaje, de comunicaciones, de vehículos, de que las cámaras estén integradas y no te sirvan solo para ilustrar noticieros después de cómo asaltaron o mataron a alguien, sino te sirva para intervenir en el momento que el hecho está ocurriendo por ocurrir si hay un sospechoso. Entonces, y dentro de eso, en algunas circunstancias o en algunas zonas, la presencia de miembros de las fuerzas armadas puede ser disuasiva. Pero por supuesto. Teniendo claro que los policías, los militares no están para eso, ¿no? No, pero lo que pasa es que los militares no están para ir a hacer actividad policial. Lo que pasa es que si seguimos viendo el problema como un tema policial, el uso de la fuerza armada es completamente aleatorio y simplemente de apoyo porque obviamente el rol que ellos tienen no es el tema de policial. Pero si vemos el problema como un tema de seguridad nacional, cambia la cosa. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Todos los que tenemos memoria, por ejemplo, yo que, yo estoy en Marina, en el momento, en los 90, a mí me ha tocado patrullar, por ejemplo, en el área Tiburón, ¿no? Que era la que le tocaba a Marina, que es toda la zona del Callao. Y efectivamente, o sea, era un tema disuasivo. Pero eso es decisión política, puede ser lo que no hay hoy día, lo que no hay es liderazgo. Entonces, está muy claro. No se supone que la fuerza armada va a ir a hacer algo que no le corresponda. No. Y no solamente en el Perú, en Latinoamérica, todos los estudios, hoy por hoy, el principal problema de los países es la penetración del crimen organizado, porque ya el crimen organizado, y tenemos muestras en varios países, el dinero del delito ha ingresado al tema político. Ese es el gran problema. Luis, tenemos que terminar por hoy. Muchas gracias. No, gracias. Por estar con nosotros y esta es la discusión que hay que tener. Es decir, ya, por Dios, basta de improvisación, basta de, de actuar reactivamente o actuar pensando en el espectáculo que vas a armar para impresionar a la gente. Ya de eso tuvimos suficiente. Lo que necesitamos es otra cosa. Lo que necesitamos es que se entienda que estamos en guerra y que necesitamos un comando para enfrentar esta guerra a la altura de las circunstancias, que claramente la gente que está ahí no es.